Invito a Jimmy que pase con esas sorpresotas que tenemos para acá. Gloria a Dios. De parte de su esposo, de parte de sus hijos, para mi amada esposa que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, mi amor, y feliz día de amor para ti. Tenemos esta dedicatoria de parte de tu esposo y tus hijos. Te deseamos lo mejor del mundo porque eres una gran mujer. Agradeciendo a Dios por haberte traído este mundo y nosotros tener la dicha de estar a tu lado como esposo e hijos. Como madre y esposa has hecho una labor excepcional, dándonos tu amor y cariño, manteniéndonos siempre unidos y felices, pidiéndonos a Dios que todos los deseos de tu corazón se hagan realidad. En Proverbio 37, versículo 4. Felicitaciones. 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 El amor es de mi amor. Bueno, y mi mano se impidió. Amor, te regalo estas rojas de mi amor. No, no, no... Lo más a lo mismo. ¡Alovi! ¡Un aplauso! Vamos a verlo. Va a hacer lo que le vamos a tener como la rena vaca. Ah, bueno, así. Dios mío, señor. Bueno, entonces te reconoce a la hermana, esa abuela, mi esposa de 30 años. 30 años. Conocí siendo un hombre. Conocí, con 17 años. Muy valioso. Un mes y... 30 de diciembre del año... ...80 y uno. Si no estoy aquí dejado. Andaba esa joven que está aquí, en el 10 de una madre. Imagínense. No, 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 no. ¡Hasta! ¡Hasta! Ah, doña señora. ¡Qué le digo a todas las hermanas! Vamos a ver. Hermana Isabel, Te sigo queriendo mucho, aunque muchas veces te puedo estar con un pascadero. Mi pañito, mi hermana, mi pañolito, para yo recostarme, conseguir una palabra de aliento, y los momentos difíciles, y me ha sido de gran bendición mi esposa, la esposa Keila, se llama como esposa, que no me diga más de mente, pero que podría ser una gran poesía para mi esposa. Se va a escuchar algo parecido, pero no es igual a que usted va a pensar que era. Keila, de mi alma querida, en mi pecho, yo lloro una flor. No me importa el color que ella tenga, pero que me entreguen por plenar mi corazón. ¡Me lloro Martina! ¡Me lloro Martina! Yo te bendiga, yo te bendiga, yo te bendiga, yo te bendiga cada uno de mis hermanos. Desde el día en que te doy, se me cayeron las medias, se me aflojaron los zapatos. Hoy puedo decir que eres la zona que endulza mi barata. Cuando te conocí, pensé que eras tu hermano. Pero me di cuenta que era a ti que te amaba.